¿Alguien dijo alguna vez que quien ama lo que hace, quien ama lo que hace? Tiempo, trabajo en equipo, lealtad, esfuerzo, sacrificio, disciplina, diversión, voluntad, inteligencia, sabiduría, orgullo, humildad, coraje, valor, amistad, garra, pasión. Libertad para crear tus propios límites y la simpatía de tu magia que te hace simplemente auténtico, único y extraordinario. Como un mapa al misterio, envuelto por la inmensidad de la eternidad presente. Cuando entras a la arena sagrada del campo de juego, con la mirada al frente, el pecho abierto y los hombros rectos, para enfrentar al rival como el gladiador y el guerrero que eres. Un aventurero y buscador de la llama del triunfo, faro erguido en medio de las tormentas, maestro y discípulo, guía y seguidor, mago y aprendiz, purificador y potenciador de elementos, conquistador de la cima de todo logro. Sales cada partido con frío o calor, con sol o con lluvia, junto a todo tu equipo, esa familia que te adoptó y decidiste adoptar, que respira y late con el mismo corazón que el tuyo y con todo un club de hinchada, que te acompaña en las buenas y en las malas, en las alegrías y en las tristezas, en el entusiasmo y en la decepción. Y ahí estás tú, jugándote todo, porque sabes que quien no está dispuesto a perder nada, no está preparado para ganar todo. Y tú eres un ganador, yendo por todo, en cada momento, a cada instante. Porque en el huracán de las emociones, que giras sin parar a tu alrededor durante el juego, cuando encuentras ese silencio interior, que te llena de la fuerza de los héroes que te precedieron, y donde puedes tocar el corazón de la vida misma, la que te define, la que muestra la mejor versión de ti mismo en cada jugada. Porque estás hecho para las alturas, para recordarte cuando te caigas, cuando estés cansado, cuando todo esté perdido, que eres un campeón con corazón de ganador en las canchas de hockey y en las de la vida. Porque hockey no solamente es el amor por un deporte, sino por una forma de ser. Si juegas hockey, aprendes a aceptar las derrotas con honor y las victorias con agradecimiento. Si juegas hockey, eres capaz de ser protagonista de amores grandes y de gestos ingeniosos. Si juegas hockey, quiero que sepas que creemos en ti. Pero lo más importante es que creas en ti mismo. Si juegas hockey, sabrás que no debes dejar de brillar ni que te apaguen las mediocridades del resto. Si juegas hockey, dale una oportunidad al mundo para que te conozca y date una oportunidad para conocerlo. Si juegas hockey, no tengas miedo de salir a abrazar al mundo, porque el mundo te recibirá con los brazos abiertos. Homenaje de Escenario 1 Artes Escénicas y Audiovisuales a todos aquellos que juegan, viven, sienten, creen y piensan en hockey. Especialmente, es nuestro homenaje al equipo de universitarios de La Plata en Buenos Aires, Argentina. Jugadores orgullosos de amar lo que hacen y de ser quienes son. Simplemente, la U. computadora. Tu espécies de los exposición Y la que te mató de la glomera. El plan de la glomera. El plan de la glomera. La glomera. El plan de la glomera. El plan de la glomera. Un plan de la glomera. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.